Pocas cosas hay que nos frustren más que manchar alguna de nuestras prendas favoritas o tener que pasar un buen rato tratando de sacar la mancha de la ropa favorita de alguien más, como nuestros hijos o nuestra pareja. Pero con estas recetas para eliminar manchas fácilmente ya no tendrás que preocuparte, recuperarás la prenda y lo harás en poco tiempo. Mancha de salsa de tomate. Esta es una de las manchas más temidas en la ropa y que más riesgo corremos cuando estamos disfrutando de una deliciosa pasta. Si la ropa se mancha con salsa de tomate, prueba retirar el exceso con un paño ahumedecido en agua y luego otro con amoníaco. Si la mancha es muy intensa, prueba con agua oxigenada. Manchas de vino. Otra de las manchas más temidas es la mancha de vino tinto, que hasta puede ocurrir en el transcurso de la misma comida que la de la salsa de tomate. Nuestra solución para borrar esta mancha te sorprenderá. Vierte vino blanco encima de la mancha o frota con agua mineral con gas. Manchas de tinta. Para deshacerte de una mancha de tinta en la ropa, todo lo que tienes que hacer es apoyar la prenda sobre una toalla blanca limpia y utilizar alcohol blanco. O quita esmalte para transferir la mancha de la prenda a la toalla. Eso sí, asegúrate de que no se trate de una de las toallas favoritas, sino de una toalla vieja. Manchas de café. Si durante el desayuno manchaste tu ropa con café, no te preocupes, aquí está la solución. Frota la mancha con una pasta hecha a base de agua fría, jabón en polvo y vinagre blanco, hasta que la mancha de café desaparezca. Manchas de pasto. Esto es algo que suele suceder a menudo con la ropa de los niños, que vengan manchadas de pasto. Para eliminar este tipo de mancha, frótala con vinagre blanco y bicarbonato de sodio y deja actuar durante un rato. Mancha de desodorante. Esta es una de las manchas responsables de arruinar nuestras prendas preferidas. Para combatir las manchas de transpiración o desodorante, mezcla partes iguales de agua y jugo de limón. Humedece con este líquido la zona manchada y cuelga el sol durante varias horas. Sigue estos consejos y será en la solución perfecta a tu ropa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!